Si tú me quieres Linda mujer, comprende mi amor, comprende Si Dios nos da esa voluntad Seguimos como amigos, amigos No se va a borrar de mi corazón De mi corazón No se va a borrar lo que siento por ti Por ti Si tú me quieres Linda mujer, comprende mi amor, comprende Si Dios nos da esa voluntad Seguimos como amigos, amigos No se va a borrar lo que siento por ti Por ti Por ti